qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo pues en este vídeo lo que vamos a hacer es cambiar lo que son los huecos de los cuartos los cuartos de este lado y de este otro lado porque ya están fundidos ya no prenden desde aquí tengo los nuevos foquitos que vamos a poner por qué como podemos ver si le ponemos los cuartos pues estos ya están encendidos pero aquí podemos ver que este foco pues prende muy poco y este ya no prende nada entonces lo que vamos a hacer es cambiarlos y es un trabajo demasiado sencillo entonces vamos a ver de qué hacer unos dicen que hay que quitar esta esta madre pero no hay necesidad de quitarla solamente por un lado lo que vamos a hacer es desenchufarlo vamos a despegarlo de aquí y se lo vamos a solamente que jalarlo pero con cuidado de no reventar los cables y como podemos ver pues aquí está el foco ya no prende entonces este es el poquito que el antiguo que vamos a cambiar y ahí están los nuevos que vamos a poner entonces si vemos pues si hay una gran diferencia entre el nuevo y el pues el foco viejo entonces estos se llaman foco led de pellizco amigos foco led de pellizco entonces lo que vamos a hacer es simplemente lo vamos a insertar allí en el lugar del otro y pues es cuestión de ponerlo como podemos ver pues alumbra bastante bien entonces lo único que vamos a tener que hacer es volver a meterlo vamos a meter el foco aquí otra vez entonces pues ya solamente queda hacer lo mismo con el de este lado lo que vamos a hacer es despegar el cable y poner el foco nuevo pues aquí lo tenemos ahora si ya brilla ya se ve más bonita lo único que vamos a hacer es pues igual que el otro solamente hay que meterlo ay cabrón aguanten solamente hay que meterlo allí en su respectivo lugar meterlo y presionarlo presionarlo pero con cuidado de pues cuidado de no dañar los cables o el mismo foco entonces ya una vez que ya esté que ya esté listo los focos impuestos ahora lo que vamos a hacer es prender lo que son los cuartos vamos a ver y pues aquí lo tienen ya se ve un poco mejor porque ya esos esos dos pues ya no prendían bueno amigos pues eso ha sido todo espero que el video les haya servido les haya gustado si fue así pues déjame tu like y no te pierdas el próximo video pues hasta la próxima amigos pues yaesa pues ya no te pierda el próximo video pero After serving